Gaby, aquí Maxi de Vita, Lemos para Radio Ciudad de Venado y VerTV. Destaco todo el equipo, el funcionamiento ha sido realmente muy bueno, sobre todo en el segundo tiempo, ¿no? Cómo han encontrado la llave, pero yo quiero marcar una reflexión sobre un jugador puntual, Kevin McAllister, ¿no? La importancia de Kevin en marcar un gol y la importancia también del sentido de liderazgo que te hace ordenar la defensa, ¿sí? Que te da más tranquilidad a vos para que esa defensa no reciba tantos golpes sobre un rival que tranquilamente puede, digamos, atacarlos, ¿no? Pero la frescura, la pasividad y la confianza que transmite Kevin a todo el resto de los compañeros para que vos tengas una gran defensa allí. Sí, sin duda. Bueno, Kevin es un jugador con una mentalidad ganadora sobresaliente, con un espíritu competitivo sobresaliente. Juega todos los partidos como si fuese el último, como si fuesen finales. Contagia a partir de sus intervenciones al resto del equipo, al igual que Torrena, al igual que Villalba. Nosotros a los defensores le exigimos mucho, o le pedimos mucho, porque le pedimos que inicien el juego, le pedimos que conduzcan, le pedimos que a veces con los desplazamientos largos, esos desplazamientos largos se transformen en asistencia, les pedimos que ataquen cuando, sobre todo a los stop, bueno, a Kevin y a Lucas cuando juegan, de que ataquen. Después le pedimos que jueguen en mitad de cancha muchas veces, porque cuando presionamos tan alto juegan en mitad de cancha, que no es nada sencillo para un defensor y sin embargo ellos lo hacen con mucha naturalidad y logran imponerse generalmente. Bueno, son jugadores, por eso juegan, son jugadores importantes. De igual manera, estos chicos lógicamente lo están haciendo muy bien, por eso juegan, pero si tuviera que jugar en esas posiciones Pablo Minizale, Marco de Chésar, Leo González, Cheche, Sánchez, que lo puede hacer perfectamente de stopper, sé que lo podrían hacer también muy bien. Obviamente que después el resto del equipo juega con el mismo compromiso, pero el sostén que nos da la defensa es vital para poder jugar de la manera que lo hacemos. Si no tuviéramos ese sostén en el fondo, seguramente no ganaríamos todos los partidos que vamos ganando y no jugaríamos de la manera que jugamos. Generalmente el defensor tiene una mentalidad mucho más dura, mucho más fuerte que los jugadores ofensivos. Y eso este equipo lo tiene bien marcado. No por eso los delanteros dejan de ser importantes, porque tenemos jugadores muy importantes también en el ataque y muy importantes en la zona del medio, donde se vacían en cada partido, donde defienden, donde atacamos. Todo el mundo colabora en las dos facetas del juego, pero el nivel de los defensores es sobresaliente porque además lo van manteniendo durante todo el tiempo. No es tan fácil jugar en tan alto nivel, con tanta regularidad, tantos partidos. Y ellos ya lo hacen con esa naturalidad, con esa seguridad. Y para un equipo y para un entrenador, por supuesto que también, es muy importante tener este tipo de rendimientos y este tipo de jugadores, porque te invitan a seguir jugando de esta manera. Si vos jugás de esta manera y perdés, y perdés, y perdés, tenés que revisar en qué puedes estar fallando o qué es lo que no está saliendo mal y a lo mejor tenés que empezar a jugar más atrás o a lo mejor tenés que cambiar un poco tu manera de la que elegís para jugar. Sin embargo, yo siento que lo podemos hacer así, por mérito de estos jugadores, que son capaces de hacerlo hasta muchas veces en situaciones desventajosas, porque muchas veces quedamos mano a mano y saben que si tenemos que jugar mano a mano, hay que jugar mano a mano y sostener y hay que imponerse y lo hacen. Y lo hacen porque tienen condiciones, pero además tienen un deseo competitivo destacable, notable. Y eso a mí como entrenador me da mucha tranquilidad, me da mucha confianza para invitarlos a jugar de esta manera.